El secretario general del sindicato de albañiles en el municipio, Graciano Cahuilchan informó que están pasando por una temporada de trabajo como no habían tenido desde hace dos años con la construcción de condominios y moteles en la isla. Todos los albañiles afiliados al sindicato tienen trabajo. Dijo que la inversión es de gente local y nacional que cree que si es negocio la isla de Cozumel y le están apostando en la industria de la construcción. Hasta el toque ahorita, amigo, nos es muy difícil buscar, bueno, seleccionar al personal, ¿me entiende? Porque también hay que seleccionar, mandarle a las empresas constructoras. Es muy importante por la mano de obra que sea calificada. Tiene más proyectos, ya más de que probablemente lo hacen también en el seguimiento y tiene muchas obras grandes, tiene muchas obras grandes y por lo tanto, pues, van a estar abusados en la jugada. Este, pues, ahorita ellos que están sacando, o sea, más bien las constructoras que están sacando de onda ahorita, porque en la última, este, en las últimas, la verdad, el gobierno municipal que que por hoy es, este, Pedro Joaquín, Joaquín, pues, la verdad, este, pues, me acuerdo que se bajaron tanto como él y el propio secretario general, Cota, que, pues, giraron indicaciones a ellos, ¿saben qué? Pues, hay que echarle la mano a la gente local, necesitan empleo, y por lo tanto, quiero que ustedes participen como deben ser, no trae, no nos traigan, este, trabajadores horarios, y todo eso está sucediendo. Eh, que lo que lo menciono, porque es la verdad, ahorita ya está fuera la política y todo eso, las cosas que debe decir. Graciano, esto quiere decir que la inversión, la inversión es local y nacional. Eh, sí, va a haber, este, va a haber proyectos, este, ya fuera de internacional, como tú dices, ¿no? Pero aún no, no, no arrancan. Pero sí, este, hay mucho trabajo, la verdad. ¿Cuántos trabajadores están beneficiando de tu gremio? Beneficiando, estamos hablando como de doscientos trabajadores, por lo mientras, aparte los que están recados dentro de la de la ciudad, que son trabajitos, pero ahí está, hay trabajo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.